Por mandato constitucional, para conocimiento de la ciudadanía de Chimborazo, sus autoridades y los organismos de control del Estado, ponemos a su consideración el resumen de actividades realizadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Chimborazo, durante el año fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2013. Vialidad Constituye el eslabón principal en el proceso de desarrollo de nuestra provincia. Su ejecución se fundamenta en los derechos de los pueblos. A disponer de un sistema de transporte digno, porque contribuye a la conservación de la salud, al transporte más adecuado de los productos que llegan a los mercados urbanos y al alargamiento de la vida útil de los vehículos. Le agradece bastante al señor prefecto Mariano Curicama, más nos facilita por lo que antes de nuestra comunidad de Aguamote hacíamos casi 45 minutos, ahora nos hacemos menos de 20 minutos, porque es el día más rápido. Al señor prefecto Mariano Curicama, por la gran obra vial ejecutada por la honorable prefectura del Chimborazo, por haber hecho realidad la ampliación y el asfaltado de la vía Humandaz-Ucamal, obra que se ha contribuido con el bienestar de sus habitantes. Además de favorecer notablemente con la imagen de este sector rural de la provincia del Chimborazo, nos sentimos muy complacidos de haber recibido esta gran obra. Recaudación por aporte a la matrícula de carros, 638 mil 124 dólares. Mantenimiento vial, 8 empresas con 68 trabajadores. La importancia de la inversión en vialidad se justifica porque moviliza recursos, dinamiza la economía. Bueno, es muy importante de que nos ha creado bastante trabajo, principalmente este gobierno y el gobierno de la provincia de Chimborazo. Estamos muy agradecidos por crear este puente de trabajo, porque más antes había toda esta gente, estábamos en desempleo o migración, pero estamos ahora beneficiando en las comunidades propias trabajando. Además de establecer estrategias de conservación ambiental y manejo racional de los recursos naturales. Bueno, esta vía beneficia directamente alrededor de unas 8 mil personas, no es cualquier proyecto y esta vía va a facilitar el tema turístico, porque por aquí se ingresa a las lagunas de Osogoche, la vía que conduce a Pomacocho, a Jubal, a Huangras, se puede llegar hasta la presa del río Paute, este es el acceso al oriente ecuatoriano. Vialidad, 14 millones 882 mil, 9.13 dólares. Riego En un elevado porcentaje, el sistema agrícola se sustenta en el fomento del riego. El gobierno autónomo descentralizado de Chimborazo se propuso trabajar para lograr que los agricultores tengan acceso al riego. Ahorita tenemos el reservorio, ya hemos vivido algunos añitos, que estamos tranquilos con esta agüita, que cuidamos nuestros animales y nuestro pasto. Estamos tranquilos, ya tenemos los pesorios, todo, enterrados los tubos, todo. Ya estamos tranquilos con esta agüita y tenemos nuestras vaquitas, tenemos nuestros animales ya para cuidarnos, para dar agüita, ya tenemos tranquilos ya. Si ocupa agüita, todos mismos agradecidos vivimos. Al prefecto, a todos que han dado esta oportunidad de agua que tenemos. Y sean capaces de usar el agua de manera racional y técnica. Quiero agradecer al Consejo Provincial de la provincia de Chimborazo, en especial al prefecto Mariano Curicama, que se ha preocupado para mejorar la división del agua, captar de mejor manera y que los regantes vean los beneficios hacia el futuro. Se consolida la negociación del crédito con el BID por 15 millones de dólares, de los cuales se invertirán en 19 sistemas de riego, 9 millones, y los restantes 6 en la vía Payatán-Gaguamote y en el anillo vial de Penipe. Gracias al compañero Mariano, estamos muy contentos que otros años no ha habido ningún protegimiento y ahora nos tenemos protegimientos por los animales que no ensucian, entonces estamos agradecidos a toda la comunidad. La inversión en riego en el año 2013 asciende a 6 millones 388 mil 978.87 dólares. Nos sentimos contentos, emocionados, porque así a través de estos proyectos hacemos las lingas comunitarias, estamos todos unidos y también hacemos las cosas bien y llevamos el agua más a nuestros hogares un poco más limpia y mejor. Riego, 6 millones 388 mil 978.87 dólares. Momento productivo. El compromiso del GAD provincial para impulsar la producción agropecuaria mediante la asignación de asistencia técnica, semillas e insumos, se articula con la decisión de los agricultores de constituirse en los principales proveedores de alimentos para su sustento y para comercializar en los mercados urbanos de Chimborazo y de otras ciudades. Más información www.más.org. Agradecemos, en primer lugar, al compañero Mariano Curicama. Vacunitas, entregó, algunas vacunitas ya entregó el cazada y el priñado. Las algunas todavía no cazó, creo que, pero de mi parte ahora ya viene a montar hoy día o de mi vaquita, vuelta del condor. Algunas vacunitas ya se hacen de pared y hasta creo que dando la lechicita también. Eso nomás agradezco a los compañeros y compañeras, Dios le pague. Manda dando y regalando para que da las vacunitas, ese salsito para el consejo provincial que ha dado y a nosotros también manda regalando así mismo. El cambio de la matriz productiva como política nacional la hemos asumido con nuestra decisión característica para transformar los productos en alimentos elaborados, dándole valor agregado que permite mejorar los ingresos de la población agrícola. Gracias al compañero Mariano Curicama que nos ha dado esta oportunidad de ser beneficiadas más de mil mujeres que pertenecemos a este evento de las 22 organizaciones. Estos animalitos que hemos conseguido han sido de raza, o sea, una raza mejorada que a nosotros nos va a permitir seguir mejorando, mejorando un poco más que nos va a hacer beneficio para nosotros, a todas las mujeres. ¡Todos estamos contentos! Las prácticas tradicionales de la labor agrícola se complementan con los avances tecnológicos que son asumidos por los agricultores, cuidando siempre que la pachamama no sea agredida y que haya una relación armoniosa con los seres humanos. Estas maquinarias que hoy terminamos de hacer el trabajo en la picadora al encilaje han sido dado por el señor doctor Mariano Curicama y agradezco y gracias a esta iniciativa, este buen proyecto que es muy beneficioso acá para nuestra comunidad que siempre nos está aventajando a quienes tenemos nuestros ganaditos y hay beneficios en cuanto, como para el ganado lechero primeramente la facilidad del ganado que se puede alimentarse porque ya está picado todo eso, procesado ya la hierba luego tenemos también la ventaja en cuanto se incrementa el litro de leche un buen proyecto y una buena iniciativa que la toma En el sistema productivo se ha invertido 2.241.780.84 dólares en 30 proyectos y 3 emprendimientos Y agradezco también al señor Curicama que él nos está dando un buen apoyo y a nombre de toda la comunidad Miraflores agradezco yo con las plantitas estamos muy bien porque está sentando y se ve ya verdilla los caminos ya no es como antes estaba yendo en el viento la tierra ahora parece que ya está más bueno Fomento Productivo y Emprendimientos 2.241.780.84 dólares Gestión Ambiental La recuperación de suelos cangagosos en los cantones Colta, Chambo, Guamot y Ribamba permitió que 90 hectáreas sean reincorporadas a la producción agrícola beneficiando a 982 familias con una inversión de 409.760.20 dólares para la compra de un tractor con Ripper y para su mantenimiento y operación Con el proyecto de recuperación de fuentes hídricas en los cantones Colta, Iguano participan 4.626 familias en la práctica de conservación de 120 hectáreas de párabo y 62 fuentes hídricas protegidas Bueno, gracias estoy muy agradecido al señor prefecto doctor Mariano Curicama y a todos los encargados de la institución y por el proyecto que nos está ayudando que nos da muchos beneficios estamos recuperando nuestros suelos para nuestros futuros hijos que vendrán año tras año ha sido bastante beneficio para nuestra agricultura para nuestro terreno para poder recuperar y tener suficiente aumento de la producción para nuestra familia y para no que haya mucha migración porque de aquí han migrado 50% pero 50% hemos vivido aquí sosteniendo la tierra en la agricultura, en la ganadería eso nos facilita a nosotros de recuperar el suelo Se implementó la propuesta de sistemas agroforestales con especies fruto-maderables con 1.145.592 plantas en los cantones Pallatanga Alaucí, Huano y Penipe El proyecto PROMAREN proyecto de manejo de recursos naturales con fondos de la donación del Banco Mundial a través de la GFAO se implementa en las microjuencas Chimborazo y Río Blanco que incluye a los cantones Río Bamba Penipe y Huamote con una inversión de 1.337.997.21 dólares Ambiente y proyecto PROMAREN 1.337.997.21 dólares Patronato Los servicios que presta a la ciudadanía el Patronato Provincial que ha sido catalogado a nivel nacional como un ejemplo de práctica solidaria y de responsabilidad social gracias a la capacidad de gestión voluntaria de su Presidenta representa un aporte muy significativo que cubre actividades que tiene gran demanda en el campo de la salud en la unidad médica de la ciudad y en los furgones de la salud que recorre toda la provincia atendió con profesionales de prestigio y muy comprometidos con equipos de última tecnología donados por Corea del Sur a 21.658 pacientes especialmente en medicina preventiva en el sector educativo 7.812 niños recibieron incentivos escolares con recursos provenientes de Fundación Telefónica Movistar Estamos contentos porque es un kit completo como que fuera para estudiantes ya de colegio casi de universidad viene desde calculadora y vienen esferos lápices para todo el año porque vienen por cajas por lo tanto agradecer y como siempre el gobierno de la provincia a través de su patronato va a seguir apoyando mientras estemos en la dirección de los destinos de la primera institución democrática de la provincia Yo quiero agradecer por primero por dar esto y que Diosito les dé más Gracias por que nos da los útiles ha sido un buen prefecto que siga siendo así hasta que tenemos los colegas y la universidad que nos dé dando los útiles En convenio con el MIES 1966 niños asisten a los CIF en los cantones Río Bamba Huamote y Pallatanga El mundo entero está consciente del daño que provoca en el niño su temprana incorporación a un trabajo que requiere de mucho esfuerzo físico porque le impide disfrutar de la infancia y les roba el derecho a la educación condenándoles a un futuro incierto como ciudadanos 1.335 participantes de familias en situación de riesgo de los cantores de la provincia tienen acceso a recursos para emprendimientos que mejorarán su condición de vida Lo único que podría decirles que está siendo en bien de la comunidad especialmente en los niños más necesitados en los niños que quién sabe son huérfanos y muchas gracias al señor prefecto y una ayuda económica para los padres de familia Patronato 3 millones 680 mil 819 punto 84 dólares Gestión Social El trabajo de sensibilización y fortalecimiento de las organizaciones vinculadas con los proyectos que ejecuta el GACH como paso previo a la asignación de los recursos asignados mediante el PPY es fundamental para que la participación de los actores sociales se consolide mediante responsabilidad directa en sus emprendimientos Los consejos provinciales de salud e interculturalidad son instrumentos diseñados para fortalecer el quehacer institucional en completa articulación con otros organismos que comparten objetivos y fines comunes El proyecto de nuestros guaguas que busca la disminución de la desnutrición infantil mediante el consumo de alimentos sanos de origen andino preferentemente las escuelas de fútbol que incorpora a la población infantil La asignación de recursos y capacitación a comunidades vinculadas con unidades médicas que también reciben aporte económico son parte de las responsabilidades de esta coordinación La cooperación internacional Banco Mundial BID KICA COICA FAO PMA HEF HEIFER CODESPA HITS y varios gobiernos amigos constituyen el aporte solidario y de responsabilidad social que dan fundamento a nuestro compromiso de trabajo que se proyecta como una acción con enfoque intercultural participativo incluyente y transparente que son la carta de garantía que esgrimimos el momento de gestionar recursos que por otra parte se basan en los derechos y soberanía de nuestra política institucional gestión social y proyecto nuestros guaguas 1.117.946 aporte gubernamental fundamentados en el acuerdo programático firmado el 2 de enero del 2009 vigente hasta la fecha entre Pachacuti y el movimiento Alianza País liderado por el economista Rafael Correa el gas chimborazo ha merecido significativos aportes del gobierno nacional tanto en transferencias de competencias como mediante acuerdos y convenios con los diferentes ministerios presupuesto general 2003D ingresos permanentes del gobierno central 27 millones 21 mil 691 dólares ingresos no permanentes y de autogestión 59 millones 7 mil 658.63 dólares ingresos total 86 millones 29 mil 349.63 dólares 259.63 dólares 259.63 dólares Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.